Muchísimas páginas en blanco para escribir la historia. Y aquí viene Carlos Fierro, allá viene Fierro por el centro. El disparo, amaga, tiro, gol. ¡De Torres! ¡Error defensivo! Y aprovecha el dorsal número 9. La virtud resplandece en la desgracia. Lo perdían por uno de diferencia. Lo ganan por dos en el global. Dos por cero en 25. Como bien lo dices, hay una duda por parte de Víctor Manuel Milke. Ahora Edson Torres, ¿cómo aprovecha la circunstancia? Él conduce muy bien. La pelota pegada a su botín izquierdo. Se mete por un costado. Y cómo la pica ante la salida de Sebastián Sosa. También tremendo gol el de Torres.